¡Ahora sí, a bailar! Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Con esa furesta y un calaén Así borrachito me encuentro en mi corazón Nunca te olvidarás, así borrachito nunca te olvidarás Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás Amanecerá otro día, en mi corazón vivirás No te olvidarás, así borrachito me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto aquel día cuando borrachito bailé Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Baile casi toda la noche, me sorprendió el amanecer Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Borrachito tú me miraste, borrachito yo te besé Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Recuerdo tanto me decías, borrachito me olvidarás Yo te quería quería, borrachito me olvidarás Me declaro tanto me decías, borrachito te besé Decía, borrachito yo te besé Caole persona Que quer chingverás Me dejarto te besé Caolecera Guido Así borrachito me encuentro y mi corazón nunca te olvida Amanecerá otro día y en mi corazón vivirás Amanecerá otro día y en mi corazón vivirás Amén 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 Amén